Este trabajo que tenemos por delante es muy grande para pensar que lo vamos a hacer solos. Necesitamos sumar gente valiosa todo el tiempo en esto de poner al capital humano en primer lugar. Y esta política de capital humano revela mucho de nuestros valores. También representa un compromiso que tiene el Presidente y cada uno de nosotros con una prioridad, que es la pobreza, que es estar donde están los que más lo necesitan. Si hay algo que yo aprendí en estos años de la provincia de Buenos Aires, es que bajar los brazos no es una opción. Y lo aprendí de los bonaerenses. Esos bonaerenses que nunca bajaron los brazos, ni siquiera frente a la desidia, frente al abandono, frente a la pobreza, confiaron en nosotros. Y nosotros, para nosotros, defraudarlos no es opción. Cuando se piensan que la ciencia y la política son esferas sociales separadas por grietas insalvables, intento decir que no hay nada más de ese acertado. Ambas áreas tienen el objetivo común del bienestar de los hombres y mujeres que forman la comunidad. Debemos estar convencidos de esto. Pero sobre todo, siguiendo el liderazgo de María Eugenia, debemos actuar en consecuencia.